Gracias maestra por la oportunidad de compartir esta muy interesante, muy importante reunión. Primero, para que me den la oportunidad de agradecer a las distinguidas señoras, a los amigos, muchos de ellos, amigos de hace ya algunos años, que nos distinguen, que nos honran con su presencia en esta tarde. Gracias, señor presidente. Agradecer muy cumplidamente el honor de participar en la presentación de este documento muy significado del maestro Ampudia. Bueno, agradecerles a quienes hoy nos permiten compartir este espacio, todos hombres de trayectoria, de reconocimiento en la vida pública de la sociedad mexicana, de la nación mexicana, en el Grupo ProMéxico. Muy reconocidos por eso. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer del trabajo, de la elaboración de este muy interesante y muy importante documento, el turismo en la agenda de México, pues obviamente lo primero que cualquier lector quiere saber es de quién se trata, quién es el autor de este trabajo. Es obvio que todos lo conocemos, todos sabemos quién es don Ricardo Ampudia, pero vale la pena subrayarlo. Don Ricardo Ampudia, al que bien se le podría aplicar el calificativo de embajador del turismo y embajador permanente del turismo, tiene una trayectoria profesional muy interesante, tanto en el sector público como en el sector privado. Bastaría dar algunos rasgos de su trayectoria y de su biografía para darnos cuenta de que estamos ante un autor que casi, diría yo, especializado o especializado en el tema del turismo, no obstante que su trayectoria es amplia, es un hombre con esencia, con conocimiento en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la comunicación social. También se ha destacado en la trayectoria diplomática, entre otros cargos, el de ser cónsul general de México, en Houston, entre otras cosas. Es una trayectoria, ahí sí, muy especializada y muy subrayada en el conocimiento del turismo, director general adjunto de FONATUR, subsecretario de la Secretaría de Turismo, fundador del Consejo Mexicano de Promoción Turística. La obra está dividida, si me permite, libertad don Ricardo, en tres grandes títulos, muy descriptivos, con un análisis muy particular, muy bien definido, de lo que significa realmente el turismo de principio a fin. Yo no dudo en tratar, valga la redundancia, de un documento con tintes casi enciclopédicos, prácticamente. Pero cobra mayor vigencia el tema del turismo, no solamente por lo que en sí mismo es la oportunidad de conocimiento, de difusión, de análisis de lo que puede representar para México, para las relaciones en el mundo, para la inserción a una economía globalizada, sino particularmente lo que puede significar para nosotros. Yo tengo la impresión de que en este documento, que es teoría y que es praxis, nos permite adentrarnos también en lo que a estas generaciones, particularmente a las muy jóvenes, les ha dado la vida, la oportunidad de participar en un mundo de transformación. Algunas generaciones lo hemos visto en las últimas décadas, y algunos están, me refiero de nueva cuenta a los jóvenes, pues insertos ya en un mundo en franca transformación. Desde la década penúltima de los años del siglo pasado, en los años 90 particularmente, pues advertimos que el mundo cambiaba, cambiaba la economía, cambiaba la composición, la relación social, fue la capital, fue la caída del muro de Berlín, fue de un mundo bipolar a un mundo unipolar, y esto planteó de nueva cuenta nuevas relaciones económicas, un nuevo orden económico, en donde las naciones, y por supuesto, relaciones como la nuestra, como México, buscan líneas de oportunidad, aspectos en donde podamos tener un ambiente o un ámbito que nos permita fortalezas en el orden social. Yo creo que la oportunidad que nos da don Ricardo Ampudia, habla de una cadena en el orden social, una cadena en el orden económico, pero también en el orden cultural. Hace un momento mencionaba la maestra Franco sobre la oportunidad de que también la cultura sea una de las vertientes del turismo, como lo señalaba alguna vez Tomás Carlyle, cultura es lo que queda después de haber olvidado lo aprendido, y esto, esto es lo que hace don Ricardo Ampudia también en el ámbito del turismo, oportunidad de acceder a la cultura, a la economía, en una nación privilegiada, como es la nuestra, de tantas fortalezas, particularmente en el turismo, y en donde la gama de expectativas y de áreas de oportunidad son extraordinariamente ricas. Pocos países, y estoy hablando ante personas que conocen muy bien del tema, pocos países pueden tener la oportunidad de identificar lo que hoy tenemos. ¿Para qué? Entre otras cosas, además de la difusión cultural, para el impacto social, en donde hay necesidades subrayadas, y en donde este se convierte en un instrumento que abre posibilidades también para la atención del ámbito social, porque también significa economía, porque el crecimiento, que seguramente nos puntualizará don Ricardo, muy detalladamente, significa que hay crecimiento en el servicio, que hay crecimiento en la profesionalización, crecimiento en la demanda, que nuestros lugares o nuestras posiciones en el ámbito de atracción, en el ámbito de inversión, han tenido cambios sustanciales, y eso tiene un impacto en favor de la sociedad. Me van ustedes a disculpar esta expresión quizás simplona de mi parte, y pido licencia, y porque lo leí en esas cosas que luego se ven en las redes sociales. Leía, sí, leía yo algo que representaba a dos personas en el extranjero, uno mexicano y otro extranjero. Se saludan, y uno le dice, ¿dónde eres el extranjero, el mexicano, fuera del país mexicano? A la tierra del Chapo, la tierra donde hay disparos, y le dice, ¿usted es consumidor? No, bueno, porque entonces usted no conoce México. Si usted me hubiera preguntado si conocemos sobre la obra literaria de Ruiz de Alarcón, o si nos hubiera usted preguntado sobre Sor Juana Inés de la Cruz, le diría que eso es México. Si usted nos hubiera preguntado sobre lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, o el Politécnico Nacional, le diría que también eso es México. O si nos hubiera preguntado sobre Ogorman, le diría que eso es México. Y eso es justamente lo que puede abrir un tratado como el que hace ahora don Ricardo Ampudia. México es mucho más, muchísimo más de lo que se cree y de lo que se piensa. Y ustedes, pues seguramente serán grandes difusores de todo esto. Y concluyo, para no quitar el tiempo a nuestros comentaristas, ¿por qué vuelvo a lo social? ¿Por qué me refería yo a que el gran compromiso de México, de los mexicanos, y particularmente del gobierno, es el tema de lo social? ¿Por qué? Ustedes habrán oído que necesitamos escuelas, carreteras, infraestructura, hospitales, etcétera. Todo eso cabe en el ámbito de lo social. Podríamos decir que todo eso es tema social, incluyendo pobreza. ¿Cómo lo vamos a resolver? No hay otra más que con la economía. Solamente habrá infraestructura con economía. ¿Cómo vincular lo social con la economía? Con políticas. Buenas políticas. Políticas públicas, como se menciona aquí, insertando el turismo en la agenda de México. Políticas públicas, o si nos apuran, políticas de gobierno. Y más deseable aún, que fueran políticas de Estado. En donde pudiéramos asimilar la sociedad y quienes tengamos alguna responsabilidad pública o en el gobierno para decir que hay cosas que no pueden tener una reversión. Que hay cosas en las que se ha avanzado tan significadamente como el medio turístico, como el ámbito del turismo, en donde tiene que convertirse en una política de gobierno o quizá en una política de Estado, como una línea de continuidad, como una línea de oportunidad en la que en esta tarde, seguramente con lo que habremos de escuchar, queremos reiterar el agradecimiento del Senado, de nuestro grupo parlamentario, a don Ricardo Ampudia, por este espléndido ejercicio, por este tratado sobre turismo, que seguramente nos abrirá todavía líneas y expectativas para este ámbito. No quiero concluir sin subrayar la presencia de mis distinguidas compañeras senadoras y amigas de Hilda Flores Escalera y de Ediva Gastelo. Muy honrado con la presencia de ustedes. Muchas gracias.